El momento entonces de darle la bienvenida a nuestro invitado, el diputado Claudio Faría, integrante de la Moción Permanente de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional. Bienvenido una vez más, diputado, a la mesa de Asamblea Vivo. Gracias, mi mamá. Bueno, y quisiéramos conversar con ustedes acerca precisamente de ese debate que se dio el día de ayer en la plenaria de la Asamblea Nacional en torno al papel que están jugando los medios de comunicación a favor de la derecha, bueno, de desmeritar y descreditar a nuestras instituciones públicas. Pero antes de comenzar a hablar sobre este tema, vamos a refrescar un poco lo que fue esta discusión en la plenaria el día de ayer con la intervención del diputado William Ojeda, diputado de la Asamblea Nacional, por un nuevo tiempo. Evidentemente hay factores desestabilizadores que están muy cerca del gobierno. El problema es que el gobierno no los ve. Y yo voy a mencionar esos factores desestabilizadores. Primero, el alto costo de la vida está llevando a que en Venezuela padezcamos la más alta inflación del continente. El segundo, el desempleo. En todos los ámbitos o todos los estratos, en todos los grupos etarios del país, hay un alto nivel de desempleo, especialmente en la población joven. Tercer factor desestabilizador, anótese bien, el tema de la falta de vivienda. Hay casi, escúchese bien, casi dos millones y medio de familias que no tienen hoy un techo bajo el cual guarecer el crecimiento de sus hijos. Este gobierno se apoderó, tomó la cabilla. ¿Y qué pasó? La cabilla se desapareció. El cuarto elemento desestabilizador, escúchese bien, el mayor de todos los dramas que angustia a nuestro país. El tema de la inseguridad es una barbarie lo que azota a Venezuela. Bueno, era parte entonces de la intervención del diputado William Ojeda el día de ayer en la plenaria de la Asamblea Nacional. Bueno, que no se puede decir el diputado Claudio Feria en torno a lo que fue la participación de la oposición. Vemos acá quizás cómo se desvirtúan del camino, ¿no?, del enfoque que convocaba a la discusión y en este caso se refieren es precisamente a un tema concreto, que es el papel que han jugado medios de comunicación cuando citamos el ejemplo del semanario Sexto Poder, donde, bueno, ha sido de alguna forma grotesca, ¿no?, como se ha referido a mujeres que forman parte de las instituciones del Estado y parte de lo que sería este plan desestabilizador, bueno, quizás desvirtuándose hacia otro camino. ¿Qué nos puede decir entonces el diputado en torno a esa apreciación que quizás le mostró la oposición el día de ayer? Sí, fíjate, ese discurso que acabamos de ver fue el discurso de todos los diputados de la oposición, pues, ¿no? Eso resume lo que ellos dijeron en varias oposiciones que tuvieron durante este tema que estuvimos discutiendo el día de ayer. Ahora bien, decía muy bien el camarada Pedro Carreño ayer que, este, cómo la CIA tiene un plan diseñado de golpes de Estado, ¿vale? Eso está manual, hay un manual de la CIA para eso, que arranca justamente con el proceso de desacreditación de los organismos de Estado. Para nada fue gratis, por eso nosotros lo advertimos muy bien y por eso salimos en defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales, ese ataque a las Fuerzas Armadas Nacionales, que concurró la semana pasada. Y esta semana, a través de los medios de comunicación, diciendo que es un periodista, una persona que está cuestionada, que dice estar, además, amigos de pranes, y dice que él es un pran, o sea, un malandro, pues, ¿no? Que es la persona que escribió la columna, está de sexto poder, agrediendo a los poderes del Estado, al Poder Supremo de Justicia, a la Fiscalía, a la Fiscalía del Pueblo, al CNE, a la misma Asamblea Nacional, porque agredió, pues, a la segunda vicepresidenta de la camarada Blanca de Cabo. Y para nada es degradar también, no solamente a los poderes, sino a quienes representan, que es casualidad que todas son mujeres, ¿no? Y entonces es una agresión adicional a las mujeres, a la mujer venezolana, que tiene un papel muy importante en nuestra revolución. Dice por ahí, y yo estoy convencido de eso, que la revolución es mujer, la revolución es amor, la revolución es patria, la revolución es entrega, y eso es mujer. Todos esos sentimientos es la mujer y es la revolución. Cuando uno ve que se escribe este artículo, y de hecho es una infografía, ¿no?, que es bastante grotesca, como lo decía al principio, ¿uno puede decir que quizá es incongruente que quien haya escrito este artículo sea precisamente también una mujer? Sí, obviamente, obviamente, y se comportan así, y por eso ellos decían ayer cuando nosotros decíamos que eran una patria los diputados de oposición, que eran unos traidores los diputados de oposición, ellos decían, no, los médicos es así, pero es que eso es lo que son. Vamos verlo, vamos a verlo, vamos. Ya, claro, vamos a verlo, no, no, pero lo van a verlo. El ag�ín es como la primera a fiesta, la red, el romero, el romero, la red. ¡Suscríbete!